Cómo registrarse en Banggood ¡Hola! Bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy aprenderás a crear una cuenta en Banggood paso a paso explicado y detallado. Recuerda que tienes el enlace en la descripción del vídeo. Dicho esto, ¡comencemos! En la página en la cual ya nos encontramos, banggood.com, arriba a la derecha podemos encontrar el botón que dice Entrar, pero nosotros no estamos todavía logados, por lo tanto vamos a darle a Únete a nosotros. Una vez en la página nos dice que los obsequios gratis y la asignación de 4 dólares los están esperando, por lo tanto empezamos a rellenar nuestros datos. Y le damos a Estoy de acuerdo con los términos de uso y Estoy de acuerdo con la política de privacidad. Y le damos a crear cuenta. Como podéis notar, abajo dice Acceso rápido con la cuenta Apple, con Facebook, con Google o Twitter. En nuestro caso utilizaremos el mail y le daremos a crear cuenta. Y listo, aquí tenemos nuestra cuenta con la cual podremos hacer cualquier pedido que nos sea necesario. Si te ha gustado, se agradece que nos apoyes con una suscribida. Recuerda que tienes el enlace en la descripción del vídeo. Te dejo algunos tutoriales más que te pueden ayudar. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.